¿Se ve? ¡Ahora sí! Nos parecen nemos. Sí, tiene que decirle que consigan un aparato urgente, porque si no se le mueren todos. Ellos, mira, acá hay otro. ¡Ay, acá hay uno muerto, mira! Tienes que decirle urgente que le ponga un aparato para que le estabilice. Y no sé, ellos se empiezan a ver que se muere uno y se mueren todos, todos. Sí, yo tuve pecera hace tiempos y yo creo que eso fue lo que las mató, el calor de la casa, porque se encerraba y entonces no entraba aire. Y como está cerrado, pues peor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y si han venido gente a tomarles fotos? Sí, todo junto y que entres en el barco de la casa, cualquier cosa está en el barco de la casa. Sí, es que son bonitos. Tienes que decirle al dueño que le ponga pilas, porque ellos buscan oxi, están muy ahogados. Es que hay un aparato especial para ellos y creo que no lo tienen. Para que regule el calor, que refresque el agua. Es que mira, tocas. Ya son. Pero sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, nene! ¡Uy, qué bonito! ¡Mira, nene! ¡Mira, qué bonito! ¡Qué bonita pecera! ¡Mira tú!